Vamos a necesitar ayuda. Incluso ha recaudado 2 mil millones de dólares en taquilla internacional, según ha informado Forbes. Así, la superproducción de Marvel entra a formar parte del selecto club de las películas en alcanzar esta cifra, conformadas por Avatar, Titanic, Star Wars, El Despertar de la Fuerza y por supuesto ahora Vengadores Infinity War. La primera parte de la gran batalla Marvel contra Thanos ha sido uno de los eventos cinematográficos que más expectación ha despertado entre el público. La película de los hermanos Russo también ha contado con el respaldo de la crítica y no tardó en empezar a cosechar éxitos desde su estreno. Ahora la pregunta es, ¿conseguirá la próxima Avengers 4 que llegará el año que viene? ¿Superar las cifras de su predecesora? No lo sabemos, pero mientras tanto te dejamos con esta imagen que se filtró en el Cine Europe celebrada en Barcelona esta semana, donde aparentemente se mostró las primeras imágenes de los estrenos más esperados de Marvel para el 2019.